¡Suscríbete al canal! Recuerdo por favor que si están viendo estos videos en Facebook tengan cuidado porque esa página es falsa, si es una página de estafas, yo no uso Facebook. Así que muchísimo cuidado Acuario por favor. Y aquí ya tenemos tu carta que es la que se quiso dar vuelta y es la número 22. Esta es la carta del Yin Yang que nos habla de uniones y sobre todo también que estoy casi casi totalmente segura que le ha salido otros tres signos me parece, otros dos signos. No recuerdo con exactitud, me parece que uno de ellos fue Géminis tal vez. Algunos están lidiando con otro signo de aire, pero recuerdan también por favor Acuario que recién hemos tenido la luna llena en Géminis este 19 de diciembre y esa luna llena ha sido súper importante porque nos ha abierto las puertas a mucha información que nosotros tal vez no sabíamos o simplemente nos ha confirmado situaciones que tal vez ya estábamos sintiendo con nuestra intuición. Muchos cambios, a eso me refiero. Cambios sobre todo en el aspecto romántico. Teniendo también Venus en retrógrado va a haber comunicación de personas del pasado también, así que estén atentos. La carta del Yin Yang, como dije, divina femenina, divino masculino, llamas gemelas para algunos almas gemelas también. El Yin Yang nos habla del balance perfecto, pero también nos habla de la unión. El número 22 nos habla de parejas divinas que entran en unión también y en la base se está quedando el quinto chakra, el arcángel Gabriel, que nos representa el color azul y está representando al chakra garganta. Así que hay necesidad de comunicación, hay necesidad de poder tal vez mandar un mensaje o simplemente tal vez cara a cara, en persona, digamos. Aquí hay alguien que quiere comunicar algo, pero de verdad que siento un poquito de nerviosismo, pero al mismo tiempo de urgencia, así como si tuvieran la necesidad de hacerlo ya. Así que vamos a ver en qué es lo que está llegando a tu conexión, acuario, el divino masculino y sobre todo que hemos estado teniendo la carta del Yin Yang. Esta es una conexión de llamas gemelas. La carta del masculino nos habla prácticamente del hijo pródigo, la persona que regresa luego de haber tenido una experiencia tal vez difícil, pero no es que regrese porque ha tenido una experiencia difícil. Regresa porque entiende las lecciones que ha tenido que pasar para que pueda evolucionar. Aquí nos están hablando un poquito de la energía también de Aries, la haciendo con la carta del emperador, que puede estar representando al divino masculino. Pero recuerden que el divino masculino no necesariamente es un hombre, puede ser hombre o mujer, no hay géneros aquí. El divino masculino simplemente está haciendo, digamos, ahínco en la energía de la persona que escapó de la conexión, que se fue corriendo y que ahora finalmente regresa. ¿Por qué? Porque ya hay balance. Y miren esta carta de balance tan bonita que justamente estábamos hablando de la luna llena y aquí está la luna llena en su fase final, digamos, acuario sostenida por esta persona. Si se dan cuenta, esa luna está brillando, así que ha podido ocurrir algo para muchas personas, ¿sí? La luna llena... Y esta es la carta número 19. La luna llena ha sido el 19 de diciembre. Esto es una confirmación, ¿sí? Esto no es una coincidencia, acuario. Así que tu lectura está empezando bastante, bastante bien. Así que vamos a ver, acuario, ¿qué es lo que está en la mente de esta persona? Porque obviamente, literalmente, el yin-yang es el balance total, el balance perfecto, como dije, sí, la armonía perfecta. Sobre todo que nos están hablando de conexiones divinas. Yo creo que de verdad va a haber bastante ola de uniones y espero que así sea para muchos de ustedes. Recuerden que cuando hablamos de ola de uniones, no necesariamente estamos diciendo que una persona se va a aparecer en tu casa y te va a pedir matrimonio, acuario. Estamos hablando del comienzo de la comunicación para poder restaurar algo también, ¿sí? Así que... La carta del ermitaño, Virgo presente. ¿Qué es lo que está pensando esta persona? Obviamente está analizando, siendo guiado divinamente. La carta del estrella está siendo guiado, guiada divinamente para que pueda obtener el balance. Yo creo que muchos ya la han obtenido para que puedan venir a ofrecer esta copa de amor, ¿sí? El cuatro de copas ahí en la base y el rey de bastos se queda... Perdón, el cuatro de copas, la última carta y el rey de bastos se queda en la base. Recuerden que el rey de bastos también nos está hablando de alguien que te espía la distancia, ¿sí? Alguien que está pendiente de tus movimientos. En algunos momentos, tal vez algunos pueden estar liando con algún signo fuego. Leo en particular, pero podría ser Aries o Sagitario también, ¿sí? A que ha habido muchísimo, muchísimo tiempo en silencio. Mucho tiempo en introspección también. Es decir, esa persona no se ha comunicado con ustedes hace mucho tiempo. Pero recuerden que es bueno en la separación en algún momento de la conexión. ¿Por qué? Porque nos habla de, sobre todo, evolución, transformación. ¿Qué es tan necesario? Porque es muy posible, Acuario, que tú hayas estado dando de más en la conexión, ¿sí? Que tú siempre hayas estado ahí para tu persona, pero que no recibías reciprocidad en ese aspecto. Y obviamente eso es lo que crea el desbalance y eso lo ve el universo. Por más de que ustedes puedan decir, no, pero yo sé que esta persona me ama, simplemente que es un poco más frío, fría. Es que no funciona de esa manera, ¿sí? Tiene que haber equilibrio, tiene que haber estabilidad, balance, digamos, de alguna manera, tal cual la carta de balance. ¿Y cómo es que se gana este balance? Obviamente adentrándose en nosotros mismos, por eso el tiempo en separación. Pero, honestamente y sinceramente, y esto no solamente va para Acuario, para ti, Acuario, sino para todos los signos. Que yo, honestamente, creo que esta luna llena del 19 de diciembre ha creado bastante, bastante, digamos, transformación en quienes se sentían estancados, de cierta manera. Porque no ha sido muy fácil esta luna llena, ¿sí? No sé si muchos de ustedes, pero de verdad ha sido bastante melancólica, bastante triste, deprimente, incluso por momentos, puede ser. Pero es parte del proceso, ¿sí? Esta persona está ganando, o ya ha ganado, digamos, porque obviamente está la carta de balance. Ha ganado balance, ha ganado estabilidad para poder venir ofrecerte esta, digamos, quiero venir ofrecer unas disculpas, pero me están diciendo, me están hablando de una oportunidad, de pedir una oportunidad. Puede que se crea que esta oportunidad está perdida, justamente porque no han estado en comunicación. Pero es simplemente el pensamiento de esta persona, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que está, ok, sintiendo. Bueno, obviamente no lo pueden ver ustedes, pero la carta de la emperatriz se me ha quedado pegada a la ropa. Y aquí está, y terminó la carta parada, sí, sí. Así que esta persona te ve, de verdad, Acuario, como dicen esa frase, ¿no? La última Coca-Cola del desierto. Es como si fueras lo más hermoso, digamos, que han podido conocer en su vida. Y recuerden, por favor, que la emperatriz puede ser hombre o mujer. Simplemente es la persona que está despierta a la conexión. La persona que sí quiso dar el todo por el todo desde el comienzo. Y que tal vez no se pudo dar de esa forma, simplemente por los miedos que haya podido tener esta persona. Por el desbalance que haya podido tener en el pasado. Reconoce la necesidad de cambio, reconoció la necesidad de cambio. Por eso es que ya está en balance. Y por eso también es que se quiere trabajar en conjunto aquí. El 3 de Pentáculos es el poder construir algo juntos. 8 de bastos, comunicación, mensajes, llamadas. Y por eso, como dije, el Arcángel Gabriel aquí, sí, el Arcángel Gabriel que representa el Chakra Garganta. Y el 7 de Copas. El no saber cómo comunicarse. Eso es lo que la está atormentando, la está atormentando, Acuario, en estos momentos a tu persona. Lo único que está, digamos, entre comillas, bloqueando esta conexión, es la indecisión de cómo comunicarse contigo, sabiendo de que ha tomado tan malas decisiones o tantas malas decisiones en el pasado. Porque obviamente hay vergüenza, ¿cierto? Hay vergüenza de decir, bueno, sí, cometí varios errores, quiero que me disculpe. Es que no es tan fácil pedir disculpas, incluso para algunas personas también. Tal vez, Acuario, algunos de ustedes pueden estar liando con otros signos aire. Por eso es que se siente como que no es tan fácil obtener unas disculpas, un perdón de esta persona. Pero el hecho que ustedes estén vibrando alto, porque de verdad tú estás vibrando alto, Acuario, por eso estás con la energía de la Carta de la Emperatriz. Es como que está, de cierta manera, agobiando a tu persona, pensando de que tú ya estás siguiendo adelante con tu vida sin él o sin ella. Es por eso que hay la necesidad de comunicación, porque no quieren perder la oportunidad de decirte todo lo que sienten y no de decir, bueno, perdí la oportunidad con Acuario. No, por eso es que quieren venir, quiere comunicarse. Y si se dan cuenta, después de la Carta del Cinco de Espadas, está el Diez de Copas y la Rueda de la Fortuna. Así que el cambio drástico se da. Esta persona reconoce que, mejor dicho, es como si se diera cuenta que no va a encontrar a nadie mejor que ti, Acuario, para poder emprender tal vez un futuro juntos también, ¿sí? Recuerden que el Tres de Pentácolos nos habla del poder construir algo a la larga, el poder asentar, digamos, raíces juntos también, el trabajar como equipo, ¿sí? Así que, ¿qué acción se va a tomar eventualmente aquí en la conexión? Que, muy bien, la Carta del Emperador, la Emperatriz y el Emperador, y aquí está la Sacerdotisa, ok. Para muchos, honestamente, yo creo, para los que esté esta lectura resonando con ustedes, esta persona ya está despierta. Y cuando ya se está despierto, despierta, es cuando nos entra, digamos, la vergüenza. La vergüenza por haber cometido tantos errores en el pasado es que uno se da cuenta. Uno se da cuenta y, obviamente, no tiene la cara para poder pedir perdón o disculpas, porque entiende el dolor que te ha causado. La Carta del Emperador es prácticamente el divino masculino, hombre o mujer, que entiende los errores, sabe lo que quiere, tiene muchísima claridad, entiende que la conexión es simplemente algo que va más allá de lo que pueden explicar, ¿sí? El Siete de Espadas en la base, como dije, mucha vergüenza por sus acciones en el pasado. El Rey de Espadas se queda al final y el Nueve de Bastos se queda en medio. El Nueve de Bastos nos está hablando de la última oportunidad. Es decir, si se dan cuenta, esta es una persona que está sosteniendo una antorcha, ¿cierto? Así que es de esta manera en la que ve, digamos, tu persona la situación, Acuario. Tu persona siente que todavía estás ahí, digamos, sosteniendo la última antorcha, iluminando el camino para que vaya de regreso hacia ti, porque es como decir casi, casi la última oportunidad que vas a dar, ¿sí? Tú, obviamente, te estás enfocando en ti y eso es genial y eso es importantísimo. Cuando estamos enfocados en nosotros es que ocurre todo esto. Y si se dan cuenta, esta evolución prácticamente es Emperatriz y Emperador y tenemos la carta del Yin-Yang aquí. Así que es una unión, es una unión espiritual, ¿sí? Como dije, hay mucha vergüenza por situaciones en el pasado que han podido ocurrir entre ustedes, pero es algo también de lo que se quiere hablar. Porque recuerden que la sacerdotisa aquí al final nos está hablando de alguien que toma decisiones a partir de su intuición y ya no tanto de su mente, ¿sí? Puede que en el pasado esta persona haya sido bastante mental, terco, terca, digamos, alguien que de cierta manera le cuesta mucho, le costaba mucho pedir perdón, aceptar sus errores, ¿sí? Pero es ahora que lo están empezando a hacer porque está habiendo intervención divina porque de verdad, Acuario, que los ciclos de dolor, los ciclos de angustia no duran tanto, ¿sí? La divinidad tiene, digamos, tienes de lado a la divinidad. Ellos se dan cuenta de todo lo que has pasado y justamente por eso es que te están trayendo toda esta energía de este reencuentro o de esta unión que va a ser ahora totalmente en balance también, ¿sí? La carta de balance se está repitiendo por todos lados también, hay que tenerlo en cuenta. El seis de pentáculos también nos habla de balance. La sacerdotisa nos habla de balance. El yin yang obviamente nos habla de balance. Están conectados. Están finalmente conectados muchísimos de ustedes. Y lo único, como dije, lo único que está bloqueando esta comunicación es tu persona, es la vergüenza que siente. La vergüenza que siente de haber cometido errores, de haberte lastimado y de no saber cómo pedir perdón. Pero eso de verdad que es, por así decir, un detalle mínimo. Lo importante es que ha despertado. Lo importante es que se da cuenta, ¿sí? Así que vamos a ver, Acuario, un mensaje de tus guías. Muy bien. Y en la base se queda la carta que dice Abundancia. Abundancia recuerden en todos los sentidos. Si están incluso esperando algún tipo de propuesta laboral, si están esperando algún tipo de situación que se le dé una luz verde para empezar un proyecto nuevo, para inversión o algo. La carta de abundancia nos habla de que todo está siendo guiado por los de arriba para que ustedes emprendan este camino. Incluso tal vez podrían ser juntos también. La carta de romance también está aquí. Si se dan cuenta, son dos personas. Están sosteniendo una sola copa. Sí, creo que se puede ver. Aquí hay una persona y aquí hay otra persona. Así que es como si esta conexión estuviera guiada a que florezca, a que renazca o simplemente a que finalmente se dé. Sí, porque creo que de verdad ambos han sufrido bastante con la separación. No solamente tú, Acuario, sino tu persona también. El hecho que... Y me sorprende, me sorprende, me sorprende muchísimo esta carta. Porque para serles sincera, creo que ha salido en casi, casi todas las lecturas o en la mayoría al menos esta carta de cambio. Y es súper importante porque eso es lo que está el tema de esta semana o el tema durante este fin de año. Es el cambio. Y dice, entiendo que nada crece ni evoluciona sin movimiento. Es que el cambio se da. Como dije, puede demorar. Hay muchas personas que han estado esperando todo este año o incluso desde el año pasado. Incluso desde hace años. Pero cuando algo llega de verdad, llega para quedarse. Y aquí dice Griff, que es como decir luto, por así decirlo. Dice, entiendo que perder algo es una oportunidad para apreciarlo. La separación, el luto por la separación. Cuando se separan, obviamente duele la separación. El no estar junto a la persona que uno ama. Pero tengan en cuenta, por favor, que en las conexiones divinas, en las conexiones de almas, de llamas gemelas. O simplemente en las conexiones divinas en general. La separación siempre va a estar presente. Y es únicamente con la finalidad de que pueda entrarse en balance ambos. Porque hay algo que tienen que vivir juntos. Así que, Acuario, vamos a ver una última carta de aquí también. Muy bien. Y en la base se queda la carta que dice, el amor está alrededor tuyo. Hay amor en todos lados, todo el tiempo. Simplemente tienes que reconocer esto como verdad. Y eso es cierto. El hecho de que ustedes se hayan puesto en primer lugar. El hecho de que ustedes se hayan puesto como prioridad. Ha hecho que esta persona haga lo mismo. Porque ustedes se reflejan al momento de estar en una conexión divina. Reflejan los actos, reflejan los pensamientos. Por eso el número 22 también. Y la carta número 49. Que dice, las acciones hablan fuertemente. Expresa tu amor a través de acciones. Hay algunos que pueden estar teniendo, digamos, les puede estar latiendo los ojos. O el párpado, no sé si les ha pasado. Como cuando uno siente que nos está latiendo el párpado o el ojo. Eso también nos está hablando un poquito de estrés. Nos podemos estar estresando tal vez por situaciones externas. Así que hay que también tener un poco de cuidado con eso, por favor. Así que, Acuario. Recuerden que las acciones hablan claramente. Como dije, esta persona quiere comunicar. Quiere comunicarse algo. Quiere comunicar algo. Así que, wow. Ok, salieron, me parecen, varias cartas. No, solamente dos. Ok, las vamos a dejar. Aquí está septiembre. Sí, puede ser simbólico para algunos de ustedes, tal vez. Acá han salido tres cartas en total. Sí, aquí está mayo. Enero también. Y agosto. Sí, así que recuerden, por favor, Acuario, que no tengo Facebook. Si es que encuentran o si ven estos videos en Facebook, esa página es falsa. Tengan muchísimo cuidado, por favor. Y también recuerden que yo jamás les enviaría un mensaje ofreciendo lecturas privadas. Y eso solamente lo hacen las personas que quieren estafar. Así que muchísimo cuidado, Acuario, por favor. Por último, unos cuantos dijes para ver qué mensajes alternos hay para ustedes. Muy bien, Acuario. Y sale Scorpio. Sí, algunos pueden estar liando con un Scorpio. Una persona bastante apasionada. Simplemente también tener Scorpio en su carta natal. Aquí sale Acuario, otro Acuario. O simplemente es tu energía, Acuario. Obviamente aquí. Y aquí está una pequeña cruz también, que nos puede estar hablando un poco de la energía de Tauro. Pero también, obviamente, la bendición desde arriba. La bendición de la divinidad, del destino, del universo, como quieran llamarle. Es que todo cae por su propio peso en el momento correcto. Aquí está el Sol, que nos puede estar hablando de Leo también. O simplemente algunos que vayan a estar teniendo verano ya. También nos habla de la iluminación, de la claridad que se está teniendo finalmente. Y por último, esta estrella, que de verdad parece un copo de nieve también. Así que algunos podrían incluso estar en invierno, otros en verano. Pero la estrella, recuerden que acá también ha salido la estrella, nos habla de un deseo que está a punto de cumplirse. La estrella nos habla de, sobre todo, de sanación. Sanación interna. El poder conectar finalmente con nosotros mismos para poder dejar de mentirnos. Y de verdad, hacer de lo que de verdad queremos, mejor dicho. Que es lo que tu persona quiere hacer, comunicarse. Mensajes, llamadas, tal vez. El ocho de bastos puede ser muchas veces viajes. Pero en esta lectura no lo veo tanto como viajes. Lo veo más como comunicación. Así que, Acuario, casi digo Sagitario. Acuario, espero de verdad que te haya gustado la lectura. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte el video para que así llegue el mensaje a otros Acuario que también necesiten escuchar el mensaje. O a quienes de verdad también necesiten escuchar el mensaje. Para los que desean una lectura privada, me pueden escribir al correo que está en la cajita de descripción, aquí debajo del video. O vayan, por favor, al enlace que está directamente en la página web. Esta semana los cupos van a ser un poco menores todavía. Sobre todo porque estamos en fiestas. Pero ya luego vamos a volver a tener incluso también las lecturas de emergencia. Así que, Acuario, nada más que finalmente agradecer a cada uno de ustedes por todo el apoyo durante todo este año. De verdad, ha sido un viaje gigante. Y ha sido maravilloso poder conectar con tantísimas personas. Ayudarlos incluso a la distancia también. Así que me siento muy agradecida por todo el apoyo que ustedes siempre le dan al canal Acuario. El próximo año seguiremos también con más. Esta semana va a haber un interactivo. Así que para que lo tengan en cuenta, el último interactivo del año. Que es lo que viene para nosotros en el 2022. Sobre todo enfocándonos en enero. Así que mil gracias, Acuario, por todo el apoyo semana tras semana. Y espero que hayan pasado una linda Navidad. Y que este año nuevo sea incluso mejor para todos nosotros. Así que, Acuario, nos vemos la siguiente semana.